¡Chao! Con la mirada yo te busco entre la gente Ya te vi Radiante tu cara de alegría Vienes corriendo de lejos sonriéndome ¡Chao! ¡Chao! Yo voy gritándote ¡Chao! ¡Chao! Tú contestándome ¡Chao! ¡Chao! Ven a mis brazos mi amor ¡Chao! 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 No sabes tú como los días con fe hasta volverte a ver ¡Chao! ¡Chao! No quiero estar ningún momento sin ti y te lo pido así ¡Chao! ¡Chao! Deseo que pasemos un verano divertido Mas yo no me divierto si no quiero estar contigo Porque vendrá El día fatal en que Muy triste me marcharé Y entre besos yo te diré ¡Chao! ¡Chao! Tú me contestarás ¡Chao! ¡Chao! Saltan las lágrimas ¡Chao! ¡Chao! Nunca me olvides mi amor ¡Chao! Saltan las luces Saltan las luces Deseo que pasemos un verano divertido Mas yo no me divierto si no puedo estar contigo Porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé Y entre besos yo te diré Chao, chao, tú me contestarás Chao, chao, saltan las lágrimas Chao, chao, nunca me olvides mi amor Chao, 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 chao